Música Hola yo soy Clau Melocotón, te doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de como hacer para que el labial o el lipstick no se salga de mis labios no se escurra de los labios y a veces de pronto hay muchas chicas que dicen como así se escurre no, no puede ser, a mi no me pasa eso, si se escurre hay chicas o algunas de las chicas no tenemos el labio tan gruesito en el borde, tan marcado casi que queda liso y pegado a la pielecita de la cara entonces ahí luchamos y también luchamos cuando tenemos algún tipo de arruguitas o marcas en los labios más profundas de lo que son las huellas normalitas del labio entonces pues entrados en gastos, no mentiras, entrados ya en el tema pues vamos a hablar, yo les voy a dar unos truquitos que a mi me han servido y pues espero que ustedes los puedan poner en práctica, que les puedan servir básicamente no voy a hablar de marcas entonces vamos a coger una brocha de polvo y tus polvos los que te vas a poner el día que te vas a maquillar esos mismos polvitos, entonces lo primero que vas a hacer es ponerle polvo al labio encima otra herramienta muy importante y casi que es la que va a marcar el éxito de este tip es que tengas un lápiz de labios adecuado entonces bueno, hay muchas chicas que se compran el lápiz de labios igual al labial que eso es genial pero si tú no tienes entonces, o si tú no lo consigues o no quieres comprar tantos entonces vas a tratar de buscar un lápiz de labios que sea del color de tus labios o de una tonalidad nude tomas el espejo y empiezas a delinear el labio por encima de la línea del labio no por fuera, ni por dentro por encima y nos quedaría así ahora voy a poner un lipstick cualquiera, líquido y lo pones obviamente tapando la línea que hiciste no te vas a salir tampoco del labio, lo pones sobre la línea y lo pones sobre la línea y aquí puedes ver que no se está escurriendo no se está saliendo por las típicas huellitas de la piel que es lo típico que nos pasa y así debe durar todo el día ahora vamos a ver que pasa si me lo pongo sin el lápiz así está aparentemente se ve el labio bien maquillado pero vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean lo que pasa quiero que se fijen en esta parte del labio estas son las lineas por donde les digo que se sale el labial en la parte de arriba no es tan notorio pero acá abajo es completamente claro vamos a intentar con un labial en barra normal y lo que quiero que noten también es que si te pones el lápiz de labios te va a quedar mucho mejor delineado cuando te pones esto no sé si me lo puedes entender pero realmente da un toque de prolijidad como que te puedes poner cualquier color y el labio siempre se va a ver muy bien maquillado no importa tanto que te pongas un color sino que lo tengas muy bien puesto eso es importante voy a ponerlo sin el lápiz aparentemente el labial está muy bien puesto pero si lo acercamos aquí se empiezan a notar las lineas aquí no hay prolijidad en el trazo la verdad es que aparte de que el lápiz de labios no sostiene el labial también para estos tonos oscuros o muy muy claros hay rosas que son súper súper claros y también dan guerra con el color del labio pues nos los sostiene pero también nos ayuda como a tener una guía de por dónde pasar el labial sin ir a salirnos o sea como respetando ese margen aquí podemos ver otro ejemplo del lado derecho de la pantalla con delineado de labios y del lado izquierdo sin delinear los labios bueno pues esos son mis trucos para los labios poner un poquito de polvos y delinear me ha funcionado muchísimo con muchísimos labiales que tengo aquí les estoy despidiendo este video con el que no está delineado pero bueno espero que les sirva espero que les guste si fue así por favor regalenme un like y por favor compartan estos videos que yo hago con muchísimo cariño para ustedes recuerden que en la parte de acá les dejo dos videos muy importantes también de tips buenísimos besitos y abrazos que Dios te bendiga y recuerda que la belleza no está tanto aquí afuera sino aquí en el corazón y esa belleza solo te la da tener a Jesucristo en tu vida y abrirle la puerta de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!